Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Marte Santo, martes en que vamos también a amar, a recordar a esta intercesora, a Santa Marta, con la venia de Dios. Ella lo hospedó en su casa. Él resucitó a su hermano, Lázaro, murió y a los tres días fue rescatado de los mismos brazos de la muerte. Y él mismo, Jesús, resucitó al tercer día. ¿Quiere usted resucitar? Esta Semana Santa será para que usted, no para que lleve las cargas, no. No para que sufra el suplicio. Si quieren hacer el ayuno, se lo recomiendo. El viacrucis total, la ira al Jordán, increíble. Búgalos, los centros religiosos, la casa, el hogar. Pero vaya donde usted nunca ha ido, dentro de sí mismo. Y vaya a los hogares de gente pobre, de personas necesitadas. Dele una sardina, un arrocito, una panela a personas pobres. En el nombre del sacrificio tan grande que hizo Dios, haga usted uno. Haga usted algo por los demás. Pero encomendémonos a Santa Marta también. Para los casos difíciles, la Virgen María que está allá, ya, ya, se acerca, padece el recuerdo doloroso de lo que sintió esta soberana madre al ver a su hijo en la cruz. Parecido al que parece, tal vez, pero no tanto, claro está. Pero la madre de la tierra sufre mucho por sus hijos drogaditos, por sus hijos descarriados, porque los atacan, porque la hija está con un hombre que no le conviene. O el hijo está con una mujer que lo trata mal, que lo domina y que muy posiblemente lo ha embrujado. Porque vaya, estamos en los tiempos de la tecnología. Y podría decirse que a esta época la brujería se hubiera acabado. Que la gente hubiera entendido que el crecimiento tiene que darse. Que no es la persona que no evoluciona. Estamos en un tiempo de... la gente no evoluciona. Siguen practicando brujerías con el tabaco, haciéndose leer las cartas y en Semana Santa, utilizando los secretos, la magia negra, la magia verde. Es decir, los males atacan. Vamos con Dios Poderoso. Santa Marta, el santo poder del Cristo resucitado. Miércoles mañana, Día de la Virgen. Hoy atiendo en Pereira, Piducentro. Local 1, pasillo gris para casos graves. En personas desahuciadas. Endeudado. No sabe qué hacer. Hoy estaré desde la 1 de la tarde. Volveré el lunes de Pascua. Para el... No estoy preparando riegos para vender el jueves, ni para el sábado, ni para el viernes. Me estoy preparando para la celebración del día 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Porque la cruz será la que lo libere a usted, como veis, la cruz que quedará vacía. Pero quedará la energía del Señor con todo el poder para hacer unos rituales muy grandes. Ya el lunes de Pascua estaré con ustedes nuevamente. Pero repito, hoy también estaré desde la 1 de la tarde. Cosas inolvidables hoy. En este Marte Santo, esta Semana Santa, será inolvidable. Ya lo notarán en Pereira, en el mundo. Pero en Pereira, mucho mejor que en ninguna otra parte. El Jerusalén de América, Popayán, también. Se despierta el fervor. Inmensa cantidad de personas buscando eso que hoy podemos encontrar aquí, la ayuda de Dios. Vamos a dedicarle la oración bendita, la primera, a Santa Marta, en este Marte Santo. ¿Por qué a ella? Porque era una amiga, como María, la hermana de Marta y el hermano, de las hermanas de Lázaro. Usted puede tener un hermano atado, enterrado, dominado, un hijo, una hija, hechizado, la suerte, el trabajo, no le rinde. No tiene dinero, está en mala situación. Entréngase a ellos hoy. Y la persona que quiera casos difíciles, hoy martes, solucionar casos difíciles, problemas graves, hoy estaré desde la 1 de la tarde, sirvas en separar sus citas, al 311-390-2594. Lo dije ayer, lunes santo, y lo dije y lo repetiré toda esta semana. Si me quieren llamar, pueden hacerlo, porque si hay una urgencia, si hay una persona que quiera comenzar su tratamiento, porque ya estoy terminando, estoy terminando. Hay muchas personas que no entraron a este apoteósico, a este, que será muy recordado, tiempo sagrado de Semana Santa, para finalizarle sus tratamientos. No puedo atender 10, 15 personas. Si hay 2, 3 o una persona que necesite, pues con mucho gusto. Ya si es un número mayor, no puedo, porque yo tengo que estar entregado, agilizando, profundizando, en los tratamientos que me comprometí para entregar, listos para fin de Semana Santa. Allí estaré pues, y el lunes estaré con ustedes, el lunes de Pascua, en Fiducentro, donde hoy voy a atender, calle 19, número 12, 50. Escuchemos, yo también, por eso digo, escuchemos. Nunca digo, escuche, porque yo también la escucho. Me beneficio, es que yo los oro a todos, y les quiero. A veces no tengo nada que pedirle, pues les doy agradecimientos, y no tengo nada personal que agradecerle, entonces les digo a ustedes, aunque yo toda la vida se los agradezco a ellos, porque ellos han sido mis patrocinadores, mis compañeros, mis auxiliares, Dios es mi maestro, mi guía, mi formador, como es el Dios de todas las cosas, y más que yo, hago cosas en el nombre de Dios, para mejorar su vida en el nombre de Dios, para retirar el demonio en el nombre de Dios, para retirar los demonios en el nombre de Dios, para traer la buena suerte en el nombre de Dios, para traer el amor en el nombre de Dios. Hoy encomendémonos a Santa Marta, escuchemos esta oración y ya regreso, tómese un poquito de agua, y al final de la oración, igualmente. Oh gloriosa Santa Marta, afortunada y dichosa, hospedadora de nuestro Señor, amparo y socorro de pobres, esperanza de los que sufren por amor, consuelo y descanso de atribulados y enfermos, vencedora del dragón infernal, nuestro enemigo, modelo y protectora maternal de todos nosotros, vos que fuisteis tantas veces bendecida por Jesús, dignaos a escuchar y recoger estas súplicas y alabanzas, que con el más puro afecto de nuestro corazón, os dirigimos con humildad en este día, y presentad nuestros ruegos, Santa Marta amorosa, ante el trono de vuestro dulcísimo huésped Jesús. Os pedimos que las recomendéis vivamente, con vuestro poderoso valimiento, a fin de que alcancemos de él, por medio vuestro, remedio para nuestra desesperada situación, y si así conviene, a su mayor honra y gloria, y nuestra eterna aventura, que veamos con prontitud concedido, el favor particular, que con fe os pedimos, y que nos resultaría de gran ayuda, para paliar las desdichas y sufrimientos, que en estos momentos, nos llenan de amargura, y tanto afectan, a nuestra vida privada, y familiar. Santa Marta bendita, desde el cielo donde gozáis del eterno galardón, con que vuestro dulcísimo Jesús premia ahora el celestial amor, y la confianza que por él sentisteis, no dejéis de acordaros de vuestros fieles devotos, y dadnos vuestra urgente ayuda, y alentad nuestra esperanza, no dejéis que el desánimo y la preocupación nos invadan, pero sobre todo, dadnos la gracia de imitaros, hospedando ahora a Jesús en nuestras almas, por la práctica de todas las virtudes, en especial la del amor caritativo, ardiente y generoso, para después ir a gozar también de sus inefables recompensas prometidas, hospedados perpetuamente con él, con María nuestra común y bendita madre, con San José, y con vos y con los bienaventurados todos, en la felicísima Betania del cielo, Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda hacer esta oración y los rezos por tres días seguidos. Si te gustó este video, compártelo en las redes sociales. Suscríbete al canal y dale like. No olvides comentar. Si tus problemas quieres solucionar, al gran Daber Urbay debes visitar Viva dichoso, alegre y con buena suerte. Daber Urbay da solución inmediata a todos sus problemas. Daber Urbay tiene la fórmula que cambiará su vida. Sea feliz. Triunfe en la vida. Daber Urbay. Daber Urbay. Después de la oración a la bendita Santa Marta, les recuerdo que atenderé desde la una de la tarde y ya no volveré hasta el lunes de Pascua. Voy a terminar tratamientos. El lunes comenzaré nuevos tratamientos. La consulta para el lunes de Pascua vale 25 mil pesos. Ya después queda 30 mil pesos. Si necesita una consulta, me puede llamar al 311-390-2594. Mañana se realizarán asombrosas curaciones. Habrán sorprendentes señales de que Dios le seguirá bendiciendo a todos los que pongan en práctica mis consejos, que no son más que proposiciones concretas para un mejor futuro de cada una y de cada uno de las personas que deposita su fe y confianza en mí. Orémosle al Señor por la paz en esta Semana Santa, por la paz de los hogares, por la paz de los corazones, por la paz de los afligidos. Padre celestial, Yo creo que tú eres el Padre bueno de todos los pueblos. Creo que tú anduviste el mundo y enviaste a tu Hijo a que anduviera por el mundo y a tu Hijo unigénito para vencer el pecado. Vencer el pecado y la muerte y para obtener la paz para toda la humanidad, porque todos somos tus hijos. Permite Señor que todos los que oramos por esta intención lo hagamos en esta Semana Santa y con un corazón puro para que atienda nuestras súplicas y des a nuestro espíritu, a nuestra patria, a nuestra vecindad, a nuestra comunidad, a nuestra familia y a nuestro sitio de trabajo la verdadera paz. Paz a nuestra iglesia y paz a toda la humanidad. Jesús, digan así por favor, Jesús, tranquiliza mi corazón y ábrelo a recibir tu paz. Estoy cansado por tanta inquietud y ansiedad. Ahora Jesús, te ruego que des a la iglesia la paz. Reconcilia en ella a los que aún permanecen irreconciliados. Bendice al Santo Papa Francisco, a los obispos, a los sacerdotes que entre ellos puedan vivir reconciliados. Puesto que son tus instrumentos para administrar a tu pueblo el sacramento de la reconciliación. Reconcilia también a todos aquellos que están en desacuerdo con tu iglesia y que con sus diferencias escandalizan a tus pequeños. Reconcilia a todas las comunidades y movimientos religiosos, políticos y comunales y que tu iglesia sin mancha y sin arruga permanezca siempre estable y en calma para que sea promotora de paz en el mundo. Te pido por cada uno de los que habitamos en esta amable y acogedora, bella y linda, bendecida ciudad y en este país y por cada uno de mis compatriotas y también por nuestros gobernantes. No permita, Señor, en esta Semana Santa que aquellos que detentan la autoridad permanezcan ciegos y sordos a las necesidades de su pueblo concédelos, concédeles estar siempre atentos a la consecución de la paz. Oh, Señor, que no haya más ruina entre nuestro pueblo sino que todos y cada uno lleguemos a ser solidaridad y edificaciones espirituales que irradien el gozo y la paz. Jesús da la paz a Pereira, a Colombia, al departamento, al mundo entero. Da la paz a todos los pueblos. Permite que todos vivamos en paz y proclamemos la paz entre los padres y los hijos, los allegados y que los enemigos se abracen y estrechen sus corazones para que sientan el palpitar del tuyo desde la cruz donde padeciste la muerte para salvarnos de la guerra, del hambre y de la miseria. Jesús, ya hace tiempo fue sembrada en el mundo y hoy germina la semilla nociva de la guerra y de todo tipo de conflicto. Nosotros sabemos bien que nuestra, que esa paz así como la de la humanidad entera depende de la paz de cada uno de sus pueblos y de sus hijos y de nosotros. Señor, que con tu poder desarraigues la semilla enfermiza del pecado, de la envidia, del chisme, de la brujería y la angustia porque esa es la causa primera de todo conflicto de la humanidad que necesita de ti en medio del desorden de sus vidas. Así es que ayuda a Jesús a encontrar, a construir la paz. Muchas naciones han perdido su identidad, muchas temen aquellas que son más ricas y poderosas, muchos pobres se rebelan mientras aquellos que tienen en sus manos los recursos descargan sobre ellos su perversidad y su furia. Generalmente no tenemos paz casi. Por eso, Señor, envía en esta Semana Santa a tu Espíritu sobre todas las naciones que traiga consigo el divino orden original que define a nuestro desorden humano. Envía a cada nación mensajeros y heraldos de paz para que puedan reconocer la profunda verdad anunciada por ti a través de tus profetas. Qué hermoso son los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que anuncia la salud, que anuncia la paz y la limpieza del corazón, de la mente, del espíritu y de la vida. Vida, generoso Jesús, mira Jesús con tanta alegría y con tanta emoción y con tanta alegría que el mundo se acercará a tu Santa Cruz. Mira Jesús que ellos prometerán con un cambio de vida tus bendiciones pagar. Tomen el agüita, Dios les bendiga, no olviden, hoy estoy desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde para cualquier tipo de problemas, enfermedades, desengaños, es decir, no se siente bien en nada, quiere haber un cambio, quiere reformar, quiere tener un cambio, que no está salado, que no tiene problemas, que no tiene hechizos, quiere tener un cambio, quiere tener un protector, nada sobra y nada está bien si puede estar mejor. Hoy, los tratamientos, por favor, a los que estoy llamando con urgencia para que, algunos me faltan unos ocho o diez que no han entrado para recibir finalmente el abrazo del cambio que van a tener desde este lunes de Pascua. Por eso, atenderé solamente hoy y volveré el lunes de Pascua. Por ahora, concédame en una pausita que ya regreso aquí al canal de nuestra gente. Daber Urbay, el magnífico, es un cúmulo de sabiduría. Daber Urbay, es tu consejero espiritual honesto. Daber Urbay, el mentalista mundialmente reconocido como el mejor. Reporte de seguidores de países europeos hablan de la efectividad de Daber Urbay, el estudio, la consagración al ser humano. Dan el poder a Daber Urbay, Daber el magnífico, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Urbay. Atentas y atentos a esta entrega que envían las personas de buen corazón para que se les dé lectura aquí en el curso de televisión de poder mental y de superación personal. Hagan a los demás el mayor bien posible sin esperar recompensa. Levántense en esta semana santa con amor y alegría porque Dios bendice al que le agradece haga obras de caridad perdone que le está pasando algo muy grave que usted sabe que alguien le hizo mal que un vecino que su esposo le castigó la puso a aguantar hambre y usted le está deseando mal que a usted lo dejó una mujer o que a usted lo dejó la dejó un hombre y usted le está diciendo que le vaya mal o que a mi hermana que me la hizo que le vaya mal se está haciendo mal no le quepa la menor duda diga perdono de corazón y dígale al Señor Señor porque Él sabe está perdonando perdono de corazón y verá que no siente nada si le están haciendo hechizo y embrujo dígale Señor tu sangre me purifica por dentro y por fuera nada malo me puede pasar tómese un poquito de agua recuerden volveré el lunes de Pascua el lunes de Pascua hoy atiendo desde la una hasta las cinco de la tarde para el lunes de Pascua la consulta vale veinticinco mil pesos y la separan si no vale treinta mil pesos gracias sinceramente agradecidos gracias sinceramente agradecidos llevamos llevábamos una vida de infelicidad padecimientos humillaciones y mucho más pero a Dios gracias lo oímos hace un año por una de tantas emisoras y cuando lo vimos por CNC que usted atendía el sábado fuimos a su consultorio usted nos realizó un análisis y nos dijo todo lo que nos pasaba que teníamos problemas graves que unos vecinos me llegaron hasta amenazar de muerte no pasábamos un día tranquilo todo era problema tras problema pasábamos necesidades vivíamos con mucha escasez muy débiles débiles y decaídos mejor dicho íbamos camino a la ruina hoy en día le agradecemos al Señor de los milagros todos los cambios que hemos tenido y a su bendito talismán de la plata otra carta dice en el nombre de nuestro Salvador el Señor Jesucristo miren el vasito con el agua por favor porque ya vamos a terminar y aquí queda impresa una energía con oración de sanación en el nombre de nuestro Señor Salvador el Señor Jesucristo y de su Santa Madre Amada garantizo y recomiendo a todas las personas que lo vean y garantizo y le recomiendo a todas las personas que lo vean y los que me hacen caso me han agradecido a los que le recomiendo que hagan el tratamiento hasta propina me han dado porque yo en el pasado fui muy de malas estuve loqueando de arriba para abajo pues no pude hacer vida con mi señora y alguien me lo recomendó y lo visité yo no era muy creyente más bien era incrédulo por eso ahora a los incrédulos es a los que más se lo recomiendo mi señora mi señora madre y mis hijos aguantaban hambre por mi culpa pues yo andaba con una mujer dándole la mejor vida a ella mientras que mi familia no me importaba pero usted me sacó de las tinieblas del mal y también vomité el maleficio la vida me ha cambiado esa mujer se echó a perder cuando supo que usted me estaba haciendo un tratamiento hoy estoy con mi señora con mis hijos mi madre a punto de morirse pero la puse en tratamiento con usted mi señora tenía el pelo caído mi señora estaba acabada y se había envejecido no creí volverla a amar como mujer pues quería salvarla como la madre de mis hijos pero hoy la quiero como si hubiera sido la primera vez que la hubiera visto gracias gran maestro mayor que en esta semana santa el señor lo bendiga y a ustedes y a todos ustedes hermanas hermanos vamos a una breve pausa y ya regreso para la parte final problemas de amor traiciones insomnios problemas económicos falta de trabajo mal de ojo viajes inesperados consulte a Daber Urbay allí encontrará la solución Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay 311-390-2594 311-390-2594 Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay Dabere Urbay Hoy mañana miércoles los invito para que nos envíen sus cartas si envían cartas para solucionar problemas obviamente que les voy a dar lectura en semana santa sus cartas las pueden enviar a Fiducentro local 1 pasillo gris esta semana santa es de sanación de limpieza sumérgase en este oasis de renovación para que se rejuvenezca para que se vigorice para que sienta la energía divina que es la misma energía con que usted fue construido por así decirlo si me permiten el término pero Dios le regenerará todo lo que esté desgastado en su cuerpo en su mente y en sus negocios mañana es día de la Virgen del Gondán me imagino que me va a inspirar mucho el Señor y la Virgen para hacer un programa muy especial a la Virgen en el miércoles santo oremos así Señor Jesús sabemos que estás vivo hoy queremos presentarte a todos los enfermos para que tengas compasión de ellos Padre eterno te presentamos a los desempleados a los que están dominados por el alcohol por la droga por los vicios por las hechicerías por el mal genio por los malos vecinos que se están muriendo por culpa del tabaco te pedimos en el nombre de Jesús este Marte Santo extiende tu mano para convertir los corazones y liberar a tu pueblo por el poder del nombre de Jesucristo bendice a todos los que me ven en este momento y que muchos vuelvan a encontrar la salud que su fe crezca y se vayan abriendo a las maravillas de tu amor para que también ellos sean testigos de tu poder y de tu compasión Padre Santo en tu nombre te pedimos con fe que te es posible realices entre nosotros curaciones físicas curanos Señor del cáncer del tumor de la próstata pedimos que salves y sanes a los matrimonios a las familias que se reconcilien y vivan unidas por medio de tu amor que nuestros corazones sean curados y que desaparezca de entre ellos el odio y el resentimiento a nuestros hermanos Señor te presentamos en fe a todos los enfermos que nos han pedido en oración y te pido por todos los que están en otros países que son mis alumnos que son mis hermanos que son guiados por mí para que encuentren la sombra de tu protección te pido que los alivies en sus enfermedades y que les des la salud y que crezcan en esta semana santa en la fe y en la esperanza y que reciban la salud la gloria para gloria tuya para que tu reino siga extendiéndose que todos los corazones se conviertan a la palabra de Dios y que tu Señor mores con nosotros dándonos el don de tu espíritu cúranos Señor libéranos Señor Jesús sálvanos Señor Jesús danos la gracia y la alegría que nos falta danos la paz en nuestros corazones y en nuestra vida libéranos de tantos ruidos que no nos permiten que escuchemos e introdúcenos en el silencio de tu corazón amoroso danos el amor danos el perdón danos tu misericordia danos el don de orar para comunicarnos contigo todos los días y todos los momentos de nuestra vida amén amén está hecho que así sea curado ha sido hermano por el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz mañana miércoles vamos a caminar por los senderos inolvidables de la fe la esperanza del sacrificio supremo que llevó a la humanidad a que haya esta luz gloria poderoso Jesús que le has dado a tu pueblo un tesoro en la cruz y a todos los triastes manantiales de gracia y salud todos estos que hoy curaste mañana con los padres tus favores que pagarán amén tómenle la agüita aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica para psicología y ciencias afines tabela urbana quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad separe su cita ya teléfono 311 390 2594 tabela urbana tabela urbana el poder de la fe